Una audiencia, vamos a escuchar esto, una audiencia del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, iban a revisar si le cambiaban la medida cautelar, él está en la cárcel, lo detuvieron en Estados Unidos, lo trajeron a México, pero la juez de control, Delia Meléndez, rechazó cambiar y ordenó que siga preso en el penal de Aquiles Cerdán. César Duarte reaccionó así. Y me metí en 10 mil problemas para lograr que aquí se construyera este edificio para dignificar la justicia, pero hoy como la veo, más vale haber dejado el sótano y las piqueras y burdeles que había aquí en el barrio de San Pedro, haberse los dejado, ambientaban perfectamente a la manera que hoy imparten la justicia. Yo pensé que usted tenía un poquito de morancho, señoría, y lo digo con respeto. Hoy, hoy verdaderamente usted se pasó la raya, se pasó la raya con atribuciones atropellando, y no hable porque usted nos impide, casi nos come con los ojos, pues nos atrevemos a abrir la boca. Por favor, decretamos un receso para que retiren al... Me vienen y me retiren, yo no me voy a levantar. ¿Tiene usted que retirar? No, que me retiren. ¿Por eso usted dice? No, yo no me estoy retirando ni me voy a retirar, yo aquí estoy. Le estoy dando la instrucción. Lele la instrucción a quien usted manda, no a mí, a mí no me manda. Claro. A mí me tienen la cárcel. No, señorita, usted a mí no me manda. Por supuesto que no viene. Está equivocada, no me manda, que yo no me muevo a menos que me muevan a la fuerza, eso es otra cosa. Y así ocurrió, y ya no pudo continuar la audiencia como lo ordenó la juez. César Duarte fue desalojado y lo regresaron a su celda y en la cárcel de Aquiles Cerdán, donde lleva año y medio. Sus abogados informaron que van a presentar una queja contra la juez por el trato que recibió. César Duarte, nada más para recordarlo, está vinculado a proceso por los supuestos delitos de peculado y asociación delictosa.